Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video a mi canal, mi nombre es Bexy para las personas que no me conocen, hoy les traigo un nuevo video muy interesante que quise hacer, espero les guste y sea mucho desagrado, hoy quiero tocar el tema que es que hablemos un poco del amor propio hacia nosotros mismos, hacia la persona y bueno vamos a comenzar, que es el amor propio, el amor propio es un ingrediente muy importante para gozar de bienestares psicológicos y lo podemos definir como la aceptación de los sentimientos que tenemos por nosotros mismos hacia nuestro físico, personalidad, caracteres, actitudes y comportamientos, hoy les daré unas formas de como tener amor propio hacia nosotros mismos, la primera es hablar contigo mismo, supongo que el hablar con uno mismo no está de más el poder entenderte tú mismo, comprenderte y pues aceptarse de como eres, como no eres, pienso que eso es algo muy importante. Dos, tenerse confianza, uno mismo, tener confianza en uno mismo, pienso que la confianza lo es, lo es todo para uno, es una parte muy importante hacia uno porque si no tienes confianza pues mucho menos la vas a tener otra persona, no, y pues si no te tienes confianza es muy difícil a veces te puede hacer muchas cosas en nuestra vida. La tercera es priorizarte a ti mismo, pienso que ser prioridad a uno mismo es algo muy importante también, ya que a veces tenemos este, el aspecto o la forma de poner como prioridad a otras personas cuando lo más importante es ponerse como prioridad a uno mismo, ya que a veces las demás personas no te ponen como prioridad a ti. Ok, continuamos, número 4, lo mejor del mundo es saber cómo pertenecer a uno mismo, acuérdense que hay pues diferentes maneras, aunque no hay que dejarse conquistar por las exigencias de la demás gente, de hoy en día en cómo vivimos, ¿verdad? y bueno, número 5, nunca es demasiado tarde para hacer lo que podrías haber sido antes siempre que se pueda comenzar de nuevo pues hay que tratar de hacerlo para poderlo lograr y número 6, el amor propio es la fuerza y la fuente de todos los amores porque si tú no tienes amor propio, no te amas a ti mismo, no puedes amar ni querer a otra persona si aprendemos a querernos, sabremos cómo querer a los demás, ¿verdad? y bueno, vamos a continuar con el número 7 que es, celebra quien eres desde lo más profundo de tu corazón pienso que amarte a ti mismo si tú te amas tú mismo, el mundo te puede amar a ti disfruta de las experiencias de amarte, que es lo más bonito que hay, ¿verdad? y bueno, vamos a continuar con la última que es muy importante también ve a lo tuyo siempre y no te preocupes si a lo demás le gusta yo siento que lo importante de todo es que a ti te gustes y tú te sientas bien con lo que estás haciendo son 8 8, digamos 8 formas en las que tú puedes tener amor propio a ti mismo 8 formas las cuales te pueden ayudar o sea, son muy importantes es muy corto, digamos el tiempo, los días pasan los minutos, horas y a veces te perdicemos el tiempo en cosas que no tienen digamos, ni la mínima importancia a veces nos sentimos mal con nosotros mismos y por qué no poder arreglar eso que está roto en nosotros mismos podiendo empezar de cero y ser alguien mejor siempre y bueno, espero les haya gustado estas 8 formas que les he dado para poder ser alguien mejor y como siempre no olviden suscribirse, darle like y comparte este video y espero les sirva de algo bendiciones a todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!